¡Hola! Vengo a contaros curiosidades sobre mí. No os voy a contar lo típico, me llamo Paula, tal, no acabaría más. Voy a ir improvisando y a ver qué sale. No sé cuántas van a salir, la verdad. Lo pondrá en el título. Ahora mismo no sé a ver qué se me ocurre. Curiosidades. Primera curiosidad. Las mates las he tenido cruzadas toda mi vida. Siempre se me dieron fatal. Atravesadas, no. Lo siguiente. Menudo invento la calculadora, ¿eh? Uf. Menos mal que estudié una carrera de letras porque me hubiera ido bastante mal. Soy de letras, sí, sin duda. Esto va a sonar a que estoy un poco tocada, que también... Cuando yo era pequeña no existían los Blu-rays ni los DVDs, existían los VHS. Cintas de vídeo, parecían cassettes pero más grandes. Al principio y al final, muchas veces, o siempre, no lo sé, traían las típicas rayas de colores. Bueno, de muy pequeña, con unos tres años, me daban miedo. Bueno, miedo, pánico. Y el pitido, el pii... No podía ni verlas. A llorar, me daban ataques de ansiedad. Me lo rebobinaban y se aseguraban de que antes de que acabara la cinta, me la paraban. Tengo además una vez grabada que me dejaron en una habitación con una peli. Yo me quedé dormida y cuando me desperté estaba el pii... Y las rayas y me puse a llorar y lo pasé muy mal. Tendría tres años. Creo que es una fobia con diagnóstico y nombre. No sé cómo se llama. Hasta que no fui mayor no pude ver ninguna película de Disney, incluso. Tiene delito que diga esto. Y yo me ponía fatal, pero fatal, fatal. Creo que lo he superado. Siempre me ha gustado cantar, eso no es novedad, montar el show. Y en mi casa, cualquier día, no hacía falta que fuera Navidad o ninguna fecha especial, sentaba todo el mundo. Si no estábamos comiendo, pues los obligaba a sentarse en el sofá, a verme cantar, a verme actuar. Estoy aquí, aquí solita. Tentándome y comiéndome la cabecita. No puedo más. Estoy aquí, aquí solita. Ya está. Por favor, aplaudan, aplaudan. Mi prima y yo siempre pasábamos los fines de semana en casa. A cambio de jugar a las muñecas yo con ella, a mí no me gustaba. La obligaba a jugar conmigo a los shows. Había ahí un intercambio de intereses interesante. Pobrecita. Lo que ha tenido que aguantar conmigo mi pobre prima. Yo tenía que aguantar jugar a las muñecas. De pequeña, creo que no he disfrutado de un solo patio del colegio entero. En el comedor siempre me quedaba la última. Odiaba toda la comida que fuera verduras, crema de verduras... Bueno, cualquier tipo de vegetal. Menos la ensalada. Hasta que no me acababa el plato o lo que habíamos pactado con la profesora, pues yo ahí estaba paseando el puré de un lado a otro. Hacía caminitos. Ahora me encanta toda la verdura. Todo lo verde y todos los champiñones y todos los boletus sabidos y por haber. Lo que me pongas. Menos el apio. Pero ni crudo, ni cocido, ni a la plancha, supongo que ni frito. Me repite. Una vez cometí el error en Estados Unidos de pedir un batido con apio. Y dije, bueno, green smoothie, ah, qué bien. Sin leer los ingredientes. Fue probarlo. Es que me está repitiendo solo de pensarlo. No. Es lo único que os diría que no me gusta comer. Muchos ya lo sabíais. Llevé aparato durante tres años. De hecho, llevo los retenedores detrás. Me quitaron cuatro premolares. Con su ray. Así de grande. Los premolares son la primera muela, la más pequeña, que va detrás del colmillo. Bueno, pues me faltan cuatro. Cuando me haga mayor, me quedaré sin dientes antes que vosotros. Lo pasé tan mal. Lloré tanto. Merece la pena, ¿no? Algo frecuente. Sobre todo primaria. Me echaban de clase por hablar mucho. Alguno que otro os sentiréis identificado con esto porque sé que no soy la única. Menos mal. Hablaba mucho. Hablo mucho. Es que no sé, cuando me engancho a hablar es como que empiezo a hablar de cosas y no puedo parar. De pequeña era súper propensa a las caries. No había una sola revisión del dentista que no me sacara una o más caries. Una vez cada mes tenía una caries. Le voy a la boca medio empastada. No sé ya por qué número voy. Tengo 23 años. Va a sonar súper abuelil. Me encanta ir a hacer la compra. Me lo paso pipa. Sobre todo en supermercados grandes. Tiene sección internacional. Mil cosas para ver. Como si fuera un hobby. Paso las horas. Ah, mira esto. Luego no compro ni la mitad de cosas. El curioseo. Los productos nuevos, extranjeros y raros. Gourmet. Kale. Las semillas de chía. Coliflor de colores. El muesli. El matcha latte. Habrá gente que diga, puf, ¿de qué está hablando esta tía? Cualquiera que me oiga. He terminado periodismo y comunicación audiovisual. No sabría con qué quedarme de todo. Me encanta la fotografía. La radio. Me encanta estar delante de la cámara, estar detrás. Producción. Animación. Me encanta. No lo sé. Tengo un truco. Una cosa que hago bastante para cuando hace mucho frío en invierno. Te levantas y todavía no está calentita la casa. Cojo el secador por dentro de la ropa. O dentro de la cama incluso. Mmm... Es una buena manera de entrar en calor por la mañana. Eso lo aprendí durante el rodaje de la gira. Las mañanas hacía mucho frío en el plató y las chicas de Pelu y Mac los daban así con el secador. Probadlo. Es un truco. Si tengo que irme a una isla desierta, si tengo que elegir tres cosas para comer el resto de mi vida, el brócoli, que me han llegado a dar antojos de brócoli. Y me chifla. Estoy de viaje cuatro o cinco días comiendo cosas grasientas o bien horarios raros y mi cuerpo es... Paula, brócoli, por favor, pide brócoli. Después de esto no querréis saber nada más de mí. Otra cosa que comería el resto de mi vida son los cacahuetes. Bueno, cualquier fruto seco. Qué infeliz sería si tuviera una alergia a los cacahuetes. Siempre llevo cacahuetes en el bolso. Siempre. El hummus. El hummus me chifla. Me lo hago siempre. Compro los botes de garbanzos ya cocidos. No me voy a poner a cocer garbanzos. Me gusta la cocina, pero no tanto. Los trituro, les pongo comino, pimentón, ajo, zumo de limón, aceite. Me encanta. Siempre lo pongo en los cumpleaños. Pilares básicos de mis cenas en casa. Eso y el aguacate. Me casaría con un aguacate. Me pone de muy mala leche cuando están podridos. Es que se pudren de mirarlos. O están verdes o están podridos. Podríamos inventar algo. Unas gafas de visión intraaguacatil. Para poder ver si está bien o no el aguacate algún día. Tengo otro problema. Me encanta dormir, pero no soy capaz de levantarme más allá de las 10 de la mañana. A veces me pongo la alarma a las 10 y antes mi cuerpo ya... Entonces es como que si me levanto más tarde de las 10, siento que estoy perdiendo el día. Tampoco es que salga mucho de noche, pero sí que es verdad que alguna vez que he vuelto tarde... No soy capaz de dormir más. Luego me echo la siesta y esas cosas. Donde caiga. Eso me da igual. Debería dejar la Coca-Cola. Y los cafés. No soy hiperactiva, pero casi. No, 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 no sé estar quieta. No, no me sale. Y de pequeña tenía otra manía. Poliño de pequeña. Cuando íbamos a comer fuera con mis padres, siempre pedía ir al baño, pero para curiosear los aseos de los restaurantes. Y ahora de mayor como que valoro más la parte del restaurante, que es la de sentarse a comer. Otra cosa que muchos sí sabíais, los que veíais mis vídeos de adolescente pequeña. Mi sueño desde pequeñita siempre ha sido entrar en Disney. Formar parte del mundo Disney. Ir a los Disney Games. Cumplir mi sueño. La que le quería mandar a Disney Channel, pero no encuentro la dirección. He visto que, por ejemplo, a Neawash o Ismael, que los coge Disney y traduce las canciones de las películas a español, de las series. Luego se ganan los Disney Channel Games. Lo subo a YouTube y hola, soy Paula. Y lo conseguí. Hola, soy Paula Dali desde los Friends for Change Games. Trabajar codo con codo con las estrellas de Disney Channel. Sí. Estoy con Jorge Blanco de Disney Channel México. Recorrer el mundo, perderme en un cuadro, preguntarlo todo, una noche en blanco. Dar un paso en paso, aprender lecciones, enfrentar de nuevo. Yeah, yeah. Vaillana es la valiente protagonista de la nueva película Disney que vivía en una isla igual a esta. Y he venido hasta aquí para ver si sería capaz de vivir como ella. Aquí y ahora. Eso es algo que no se paga con nada. Algo que yo le voy a contar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y me voy a asegurar de que mis bisnietos lo sigan contando para demostrar que los sueños se cumplen. Siempre hay una manera de hacerlo y de conseguirlo. Mi lema es que si te gusta algo se te va a dar bien y aunque no tenga salidas o sea difícil, si se te da bien porque te gusta, pues alguien se fijará en ti y llegarás donde tú quieras. Bueno y este ha sido mi vídeo de curiosidades sobre mí. Espero que no me toméis por loca, aunque lo entendería. Un beso muy grande y preguntadme lo que queráis.